Cada historia tiene un final. Puede ser feliz, triste, amargo. Depende de con qué ojo se mire. La guerra ha terminado, pero todavía nos queda librada la batalla más importante de todas. Mira. Carmen, pensé que estaba muerta. Pues no lo está. Voy a destruir a las amigas de Lidia y tú me vas a ayudar. Señoritas, bienvenidas. Si estáis aquí es porque os habéis desviado del buen camino. Aquí no nos estamos reeducando. ¡Nos están torturando! ¿Y qué piensas hacer? Acabar con ella, cueste lo que cueste. Lidia no puede salvarlas a todas. ¿Por qué salvar a unos pocos y podemos salvar a cientos? Encontraremos la solución. Todos juntos. Puede que Carmen tenga las armas. ¡Alto! ¡No! Pero si todas nos unimos podemos conseguir que no se salga con la suya. ¡Lex a la Cuba! ¿Estáis conmigo? ¡Sí! Nosotras hemos empezado todo esto. Y juntas lo terminaremos. Algunas historias nunca deberían acabar. ¡Traidor! Pero para bien o para mal. Todo llega a su fin. Todo llega a su fin.